hola amigos los canarios hola amigos los timbrados hola amigos youtube hoy quiero enseñar aquí la alimentación de la pretemporada de crías 2017 tanto de macho como de hembra diréis está acabado el aviario no está acabado el aviario como ven sé que os gusta el aviario esto es una locura está aquí los machos más bien que nada con la hembra cantando y esta que no en fin o lo verdad primero como llevo el aviario mira esto de aquí lo veis que está aquí la lucecita por las lucecita la tengo yo aquí para que para ver los visiones de lo que me lo que yo voy a poner la aula de cantum y que está metido en el mueble encontrar en el mueble la parte de abajo como ya os dicho también puesto esta pizarra que se mueve y de todo además se puede quitar fácilmente porque para que no produzca dañazo por ejemplo lo ves se desmonta de los dos lados lo que ya buscan el cabo abierto que no te pincha lo ve aquí aquí cogió el techo con para que para ir apuntando más esta parte trasera como yo siempre digo que ya le daré la muerte y apuntó que los huevos lo que llevo ya viendo de los días de la semana en fin voy a empezar con la alimentación muy importante es muy importante la alimentación yo utilizo yo utilizo esta mixtura es la de arpiste cañamón negrillo y perilla mira aquí lo vaya a mirar la hembra en mosaica por ejemplo aquí mismo la alimentación que tiene aquí se ve perfectamente lo ve muy cargado en semilla gorda en semilla grasa como el cañamón para que lo intentamos poner la semilla grasa para coger la para después para la puesta que se pongan gorda y pierde mucho la para pierde mucho nivel de grasa por la incubación de huevo la estamos preparando para la cría mira lo que el arpiste de la hembra distinta a los de los machos sobre los machos que está más limpio y el mismo piste o lo digo más fácil como es para no poner a limpiar semillas como vaya este es el que utilizo canarios pero este como veréis aquí tengo dos sacos lo veis está de aquí está mezclado por cada cinco kilos por cada cuatro kilos de cada cuatro kilos de estar piste la muero cada cinco kilos de arpiste peñón perdón le añado cinco kilos de cañamón en los cinco un kilo de cañamón estar 20% es decir esto en realidad tiene un 25% de cañamón porque mira esta es la semilla sin cañamón esta orina que lleva su cañamón lo ve pero yo lo añado más porque porque yo quiero que la hembra nos pondrá aquí voy a estrenar la pizarra la es la hembra con más 25% un 25% de cañamón en las misuras las hembras la hembra un 25% de cañamón los machos entre un 5 y un entre un 5 que 5 y un 10 y un 10% de cañamón los machos entre un 5 y un 10% y con la misma mistura lo consigo es decir es decir que lo que hago yo yo cojo este arpiste cuando ya lleve este limpio le limpio el arpiste y lo primero que se come la hembra el cañamón y este es el arpiste el arpiste de las hembras limpio es decir lo repito otra vez cojo el arpiste lo limpio y en vez de ponérselo a ella otra vez se lo pongo los machos y ya está casi sin cañamón mira lo ves tiene muy poca semilla grasa mira que se ve mejor lo ves muy poca y las hembras se ponen gordas y los machos más se ponen otra cosa muy importante fruta y verduras entre una y dos veces por semana y ya os voy a enseñar un pequeño truquito ya que estoy en este vídeo mirad lo ves un palo y otro palo mira los cuatro dedos de diferencia si lo ponemos que las gines no lo van a cagar porque primero no llegan de profundidad hacia aquí no llegan y también de palo a palo no llega la caca ahí así que incluso donde pongamos la posición de la fruta y la verdura afecta afecta y un día y con esto no no se pone malo ni resfriado yo le pongo una vez semana le pongo brócoli col blanca naranja o manzana le pongo lo voy cambiando dos veces en semana le pongo fruta que dure 24 horas después de los quito así que yo le pongo en la pintura que hemos puesto un 25% que esté como este ya tiene yo le añado un poco más por cada cinco kilos uno de cañamón que ya pondré cómo se hace y las propiedades del cañamón otra cosa muy importante gris gris este año como no voy a poner jibia este año no le voy a poner jibia le pongo su grill y con el grill y el sol están de calcio más que sobrada porque porque ya con este añade y con la concha picada esto que tiene un poco de minerales y vitaminas y además ayuda a hacer la digestión están sobradas para además que se le ve que están súper contentes súper felices y otra cosa que es muy importante de la alimentación ya hemos visto la verdura el árbitro el gris que es el hueso de jibia ponerle si no da tanto el sol como mi es esto es lo más para mí una de las cosas muy importante el bizcocho bizcocho es el bizcocho de aquí yo utilizo un bizcocho un bizcocho muy vaya de una marca y me lo que es importante el nivel de proteína mirar el bizcocho que estoy utilizando proteína bruta 18 y medio y grasa bruta 13 se acaba de pagar ventilador proteína bruta 18 13 para la temporada esto tanto para macho tanto para macho como para hembra la proteína tiene que ser el bizcocho entre un 16 y un 18 por ciento por qué porque si no pasamos del 10 10 y medio tampoco si no pasamos del 20 por ciento de proteína lo que estamos haciendo es poniéndolo en celos así que la proteína es muy importante entre entre un 16 y un 18 lo correcto no meterle pasta ni con 20 ni con 12 por ciento ni 14 un 16 a un 18 por ciento por qué porque así lo que estamos induciendo es que se vaya un poco a poco poniendo un celo por eso la pasta es muy importante también está mórbida por el nivel que yo explicaré la diferente tipo de pasta y así y haciendo un resumen agua lo cambio cada dos días de costos de un 18 por ciento la mixtura de macho más rica en artista la de hembra más rica el cañamón y su gris y fruto y verduras dos veces por semana y bañera la mañana que no lo ha dicho ahora que está lloviendo no se las pongo se las pongo cuando hace buen día y una vez semana y si tenéis alguna duda de la alimentación ponerlo por aquí así que hasta otra amigo de los canarios hasta otra bien los primeros veo aquí adiós i i i